Iba lluvia, qué bueno, pero no lo he esperado, truenos y a ver si como dicen truenos y centellas y todo. A ver, platícanos qué sucedió. Muy buenas tardes, Ignacio, Pepe Toño, sí, pero mucho ruido y pocas nueces. La realidad es que hubo mucha actividad eléctrica y lo que realmente precipitó fue mucho menos de lo que ocupábamos. Algo es algo, ya avanzamos, aunque sí un poquito, pero sí tuvimos lluvias y pues está ocasionando la sensación térmica que tenemos al momento por el exceso de humedad, 36 grados centígrados de sensación térmica, pudiéramos alcanzar todavía los 37, va a seguir lloviendo o no, todos los detalles más adelante. Presa atmosférica perfecta en los 1,013 milibares. Muy bien, y también tenemos un avance de los deportes, vaya, vaya paliza. Muy linda tarde, buen provecho a quien ya esté comiendo, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo que señor calor y ya parezco disco rayado, pero ay, eso que todavía no es la canícula, ¿eh? En la ausencia de mi compañera amiga Evelyn Jiménez, yo, Merengues, lo voy a estar informando acerca de qué sistema se da el momento en la República Mexicana. Primero, ¿por qué llovió? Ah, porque tuvimos escurrimientos nubosos del frente frío número 47 de la temporada, que ya nada de frente frío, nada de descenso, interactuando con esta línea de vaguada o convergencia frente a nuestras costas, que como le dije al inicio, mucho ruido y pocas nueces. Tuvimos mucha actividad eléctrica, preocupamos más lluvia, necesitamos más precipitaciones en nuestra zona conurbada. Ya le había platicado en el noticiero matutino que estuve visitando la Huasteca Potosina y, pues, allá no cantan malas rancheras, igual que nosotros, ¿eh? También ocupan precipitaciones y, ¿qué le invitamos a hacer? Pues, que cuide el agua, por favor. Tenemos un núcleo de alta presión, que es lo que está generando estos termómetros tan cálidos, tan bochornosos en todo el país, que aunque lo veamos por allá, lejano frente a las costas del Pacífico Nacional, irradia gran parte de nuestro territorio y va a estar trayendo, pues, tan solo para mostrar un botón, yo no estoy echando mentiras, al momento sensación térmica de 36 grados centígrados, bastante calorcito. Tenemos la primera onda tropical de la temporada, que le adelanto, se esperan alrededor de 50, 55, vamos en la número uno, ya cruzó proveniente del Mar Caribe, en la franja fronteriza sur de nuestro país, ocasionando algunas lluvias y ya tiene una zona de inestabilidad con un 20% de desarrollo ciclónico. Nada de consideración, pero aún así lo vamos a estar manteniendo informado. Tres líneas de vaguada, una frente a nosotros, que podría estar ocasionando lluvias ocasionales en el transcurso de las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana, en la franja fronteriza sur de nuestro estado. Hay Tampico, Madro, Altamira, Mate, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Matarredondo, toda esa zona, algunas precipitaciones muy ligeras, nada de consideración. La segunda línea de vaguada, igual algunas precipitaciones y otra que abarca casi toda la península de Baja California, igual algunas lluvias ocasionales en el transcurso de la madrugada. Y Tampam va y va y se acabó durante el día, sol y calor en todo el país. Vamos a ver dónde hay nubosidad. Sí tenemos presencia de humedad en nuestra zona conurbada, pero no la suficiente humedad para que alcance a precipitar. Nada más, ahí vemos nubosidad ligera, nada de consideración. Vamos ahora con el termómetro mínimo y máximo de nuestro bello estado. Franja fronteriza de los 22 a 23 grados centígrados en la mínima. La máxima se va de los 31, 32 y ahora Reynosa más caluroso en 34 grados centígrados, sensación mayor. En Ciudad Victoria se van hasta los 36, zona sur Tampico, Maduro, Altamira y Mante, la mínima entre los 25, 24, 25 y la máxima, como siempre, el galardón. El premio, el termómetro más caluroso en la zona sur es para la zona cañera de Mante. Besos a quienes estén viendo desde allá, con 37 grados centígrados, sensación térmica al momento de 39. Aún hay más detalles de la información, nos vemos en la segunda sección del pronóstico del tiempo, con aún más, más información, condiciones para estos próximos tres días, suave lunar, horas de luz, todo esto después de las 3 de la tarde. Quédate con nosotros aquí en las noticias. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, espero que esté listo porque vean nada más. Estos próximos tres días continuamos con sol, calor, baja probabilidad de lluvias, si acaso en la noche madrugada para el día de mañana se incrementa de un 5% durante el día, en la madrugada se aumenta un 15% y así de aquí al martes, miércoles y jueves 5% durante el día, 15 a 20% aumenta durante la noche, que sigue siendo muy bajo, la mínima en los 26 grados centígrados y no se confía porque ve una máxima de 32 a 33 grados centígrados. El caso del día de hoy, sensación térmica de 36 y así se espera que prevalezca para estos próximos días. Velocidad de los vientos al momento entre los 10 a 15 kilómetros por hora de componente este sureste. Ahora vamos a ver cuántas horas de luz exactamente vamos a estar teniendo. El orto o el amanecer es a las 6 de la mañana con 50 minutos y el ocaso es a las 8 de la noche con 9 minutitos. Tenemos exactamente 13 horas con 19 minutos de luz. Estamos viviendo el día 143 de este año 2022 y la fase lunar es luna menguante. Ya conoce las recomendaciones de protección civil para evitar afectaciones en nuestro cuerpo, en nuestra salud con estos termómetros tan cálidos. Verifique muy bien los alimentos que va a consumir ya que por el excesivo sol y calor pudieran entrar rápidamente en grado de descomposición y pudieran generar infecciones gastrointestinales. Si por su trabajo tiene que estar a rayos de sol rigurosamente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tome pequeños descansos para hidratarse. Hidratarse, utilice ropa fresca y clara y evite los cambios bruscos de temperatura. Yo sé que llegamos muy acolorados a casa, pero llegar y rápidamente enfriarnos, no sé, abriendo el congelador o etcétera, más ejemplos, podría generarle afectaciones en su salud. Ahora hay más detalles de la información. Quédate con nosotros.